En la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia nos visita una autora muy especial, además una gran autora de éxito como es Sara Lark, que ha venido a presentarnos Una promesa en el fin del mundo. Sara, bienvenida a Valencia. ¡Qué sorpresa! ¿Qué cuenta Una promesa en el fin del mundo? ¿Qué encuentran los lectores aquí? Porque continúa, es una historia que continúa. Sí, es la continuación a una trilogía que he escrito unos años antes, que se pasa en Nueva Zelanda, y es la historia de dos familias, y ya todo el mundo ha corrido esta historia, y todo el mundo me ha preguntado, ¿y cómo se sigue? ¿y qué se pasa con toda esta gente? Y entonces al final he escrito otra parte, y esta es la continuación. Y esta es la continuación. Sí, y esto es una historia de amor que se pasa en la Guerra Mundial II, y ya, vas a encontrar todos... ¿Cómo te encontraste la historia? ¿Cómo te encontraste esta historia de nube blanca en el país de la nube blanca, y ahora que continúa con una promesa en el fin del mundo? ¿Cómo te encontraste la historia? ¿Cómo te encontraste los personajes? ¿Tocaron a tu puerta de tu casa un día y...? No, ellas nacen en mi fantasía, pero después están vivos y hacen lo que quieran. Y para mí es escribir un poco si alguien cuenta una historia dentro de mi cabeza, y yo solo tengo que escribirla. Están escritas, estas novelas están escritas en España. ¿Y cómo se escribe de Australia desde España? ¡Uf! Lo escribo sobre Australia, sobre Nueva Zelanda. Sobre Nueva Zelanda, perdón, sobre... sí, sí. Ya, pero yo puedo escribir en cada país del mundo, pero España me gusta más porque no siempre hace lluvia. Ah, ya. En Nueva Zelanda hace un montón de lluvia. Preséntanos los personajes de Una promesa en el fin del mundo. Es una historia de amor, pero protagonizada por... Esa es... La protagonista es una chica que viene de Polonia, y es una historia que casi nadie conoce. En Nueva Zelanda ha invitado cientos órfanos... no, 700 órfanos de Polonia a Nueva Zelanda a vivir con ellos. Y uno de estos niños, o jóvenes, es mi protagonista. Y es un joven de Nueva Zelanda, y él es el nieto de la protagonista de los primeros tres libros. Y, bueno, es una aventura. Una aventura. ¿Acaba aquí la serie o continuará? ¿Acaba aquí? No, esto acaba aquí. Esto acaba aquí. Más no voy a explicar. ¿Y qué hay en la casa de Almería, porque sé que vives en Almería? ¿Qué hay en la casa de Almería de Sara Larque? ¿Qué personajes han llegado ahora? ¿O no estás preparando nada? ¿A quién? ¿En tu casa, en tu casa. ¿Estás preparando alguna nueva novela? He terminado una, unos días antes, que también se pasa en Nueva Zelanda, pero en la presencia. Y las protagonistas son dos jóvenes y un montón de caballos. Ah. Porque es sobre los caballos salvajes en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. ¿Y cuándo saldrá? ¿Está prevista la aparición? En Alemania va a ser publicado en otoño, creo, pero en España seguro el próximo año. El próximo año. O sea, que a la Feria del Libro del 2018 estará aquí. Estará aquí. De momento nos quedamos con una promesa en el fin del mundo. Continuación de En el país de la Nueva Blanca. Una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Nueva Zelanda. Sí. Sara Larque, un placer haber hablado contigo y bienvenida a Valencia. Gracias. 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 Gracias.